Hola a todos, en este rápido video de cómo hacerlo, voy a mostrarte cómo restablecer tu contraseña de LinkedIn, tanto si conoces tu contraseña actual como si no la recuerdas. También te mostraré dónde activar la autenticación de dos factores si quieres hacerlo. LinkedIn sufrió recientemente una importante brecha de seguridad en la que se accedió a los datos de 700 millones o el 92% de sus usuarios y se pusieron a la venta en la dark web. Esto hace que cambiar tu contraseña, algo que deberías hacer regularmente, sea aún más importante. Para ello, abre la aplicación de LinkedIn en tu dispositivo móvil y, desde la pantalla de inicio, toca el icono de tu perfil en la parte superior izquierda. En este menú, toca Configuración en la parte superior. A continuación, selecciona Inicio de sesión y seguridad y, en la siguiente pantalla, cambia la contraseña. Si conoces su contraseña actual, introdúzcala en la parte superior y, a continuación, escriba su nueva contraseña y confirme de nuevo. También es una buena idea dejar el siguiente ajuste en sí, lo que requerirá que todos tus dispositivos vuelvan a introducir tu nueva contraseña para iniciar sesión. Si no recuerdas tu contraseña actual, pulsa Olvidé mi contraseña en la parte inferior, asegúrate de introducir tu dirección de correo electrónico correcta y, a continuación, pulsa Restablecer contraseña. A continuación, te enviará por correo electrónico un enlace para restablecer la contraseña, donde podrás terminar. Por último, una vez que hayas actualizado tu contraseña, puedes activar la autenticación de dos factores para mayor seguridad. De vuelta a la pantalla de inicio, toca el icono de tu perfil, Configuración y, a continuación, Iniciar sesión y seguridad de nuevo. Esta vez, elige